Esperar a Jehová quiere decir que sostengo mi esperanza aún en las situaciones más adversas Anota ahí, punto número uno, esperar a Jehová quiere decir que sostengo mi esperanza aún en las situaciones más adversas Yo sé que algunas personas están diciendo Pastor yo lo miro muy confiado usted hablando de los principios de la fe Y eso es porque como reza el dicho religioso y militar tiene la comida garantizada o algo así dice Pero yo quiero decirle algo, todos tenemos dificultades, usted tiene dificultades, yo tengo otras dificultades Que nos hacen ver el año 2019 con una perspectiva tal vez muy difícil pero quiero decirle que es ahí donde necesitamos la fe Y Daniel y sus amigos pasaron una situación muy complicada, veamos lo que dice Daniel 1, 1 a 5 Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse algunos objetos sagrados del templo de Dios Así que Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso o se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios Con D minúscula, luego el rey ordenó a Aspenaz jefe del estado mayor que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá Y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos Selecciona sólo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos le dijo Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber Que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y sean aptos para servir en el palacio real Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia Y el rey le asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real Vea usted para Daniel y sus amigos esto y para todo Jerusalén esto no es ninguna gracia Un ejército extranjero vino y los conquistó Y en el antiguo testamento nosotros vemos como Dios libró en muchas oportunidades a Jerusalén Pero en esta no lo libró y dice aquí Dios entregó al rey Joasim y a la ciudad de Jerusalén En manos de Nabucodonosor y él no sólo se roba los tesoros del templo Sino se roba a las familias, se los llevan cautivos ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros que venga una nación extranjera y nos lleve cautivos a otro lugar? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Sabes Daniel y sus amigos pudieron haberse propuesto Seamos guerrilleros, pongamos bombas aquí, dinamitemos puentes, hagamos lo incorrecto Pero ellos no lo hicieron, ellos pudieron haber dicho también Bueno droguémonos, alcoolicémonos, echemos nuestra vida a perder, quitémonos la vida ¿Cuántas posibilidades tuvieron ellos? Ellos no estaban en situaciones ideales, ellos eran cautivos Y sabes que a pesar de eso decidieron poner su confianza en el Señor Quiero invitarte que no importa cuáles sean tus circunstancias, cuál sea tu entorno Tú le digas Señor en este año 2019 yo me voy a tomar de ti Vas a aparecer, algo tienes en esto Puede ser que tú estés iniciando el año 2019 con problemas económicos Tal vez sin un empleo, tal vez con problemas económicos en tu empresa Puede ser que estés empezando sin tu esposa, sin tu esposo ya sea por divorcio O por la pérdida de él o ella a través de la muerte Puede ser que estés empezando con problemas profundos Los planes que tenías no son los que se cumplieron Y dices pero Señor ¿por qué permitiste esto? ¿En qué momento permitiste que esto aconteciera? Pero eso no debe ser excusa para que tú digas Dios yo me alejo de ti Cuánta gente dice yo me alejé del Señor porque esto y esto me pasó Que no sea tu caso, que a pesar de que estés enfrentando situaciones adversas Tú digas Señor yo voy a confiar en ti y me voy a tomar de ese estribillo En el nombre de Jesús el año 2019 será un buen año Algo así dijeron ellos, ellos dijeron en el nombre de Jesús Este año va a ser un buen año No que lo hayan dicho pero si lo vivieron, se tomaron de la mano del Señor Pero que quiero decirte lo que te puede salvar es que lleves un instructor Que sepa que está haciendo y eso es lo que quiero decirte En este año 2019 si tú te tomas del Señor y dices Padre yo voy a vivir este año 2019 esperando que tú aparezcas Yo me voy a tomar de ti y juntos vamos a volar este año Tu año puede ser completamente distinto Si tú te tomas con todo lo que tienes de la mano del Señor Porque lo vio Daniel, yo lo he visto, muchos aquí lo hemos visto Tomados de la mano del Señor es posible superar dificultades Que nosotros ni siquiera nos imaginábamos Eso me va al punto número 2 en tus notas Esperar a Jehová quiere decir que me ilusiona preparar mi entorno para su llegada Esperar a Jehová quiere decir que me ilusiona preparar mi entorno para su llegada Dice la escritura más los que esperan a Jehová Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe El que dice Dios va a llegar y por lo tanto mi entorno tiene que estar preparado para recibirlo Ahorita en el fin de año mi esposa preparó nuestra casa para recibir algunas familiares Vinieron mis consuegros, los papás de Sebastián Monterroso, el pastor Edgar y Rosita En Monterroso, vinieron de España y vino mi familia también en la casa para la cena de Navidad Y mi esposa empezó a prepararse días antes con mucha decoración, con cosas, con la comida Y yo vi a mi esposa ilusionada y claro cuando entró mi familia dijeron ¡Hala que lindo está esto! Eso no fue producto de la improvisación Y yo tuve que decirle Nino te admiro porque yo he tratado de decorar también La otra vez le quisimos hacer una fiesta sorpresa y ella puso cara así ¡Qué lindo está! pero no le llegamos al estándar Ella tiene mucho gusto para preparar las cosas Precisamente eso es lo que hace un cristiano esperando al Señor Dice no sé cuándo va a venir el Señor pero Él va a venir En el caso de Daniel y sus amigos ellos dijeron No sé qué está pensando el Señor, nos sentimos abandonados por Él Pero Él va a aparecer por lo tanto vamos a preparar nuestro entorno para que Él venga Hoy más que nunca Dios está buscando gente como Daniel, Misael, Azarías y Misael Que puedan decir Señor yo quiero serte fiel en medio de esta generación perversa ¿Qué pide el Señor? que tú y yo nos apartemos de esa contaminación ¿Qué es esperar al Señor? vivir en santidad, vivir en limpieza de vida Pero no esperes que el Señor aparezca si tu ambiente está desordenado ¿Y qué es estar desordenado? si estás viviendo en pecado, si te estás acostando con tu novia, con tu novio Si mientes y no tienes problema con mentir, si haces negocios de corrupción Si tu temperamento es una explosión volcánica y dices malas palabras Pero después del domingo dices ay Señor aquí estoy ayúdame Entonces dicen no primero quiero que limpies tu vida Porque Dios va a venir y el Señor va a venir Aquellos que tengan una vida limpia A ellos el Señor va a apoyar Es por eso que vamos a hacer este ayuno Mañana vamos a estar iniciando este ayuno O si estás viendo esta predica en otro día El lunes 7 de enero empezamos un ayuno Precisamente como el de Daniel En el cual vamos por 21 días a tomar solo alimentos de origen vegetal Y vamos a prescindir de los alimentos de origen animal Y eso es difícil Y también vamos a prescindir de los manjares delicados Es decir pasteles, postres Y vamos a concentrarnos solo en una comida rudimentaria ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entrenar nuestro temperamento Para decir no Algo que me llama la atención de Daniel y de todos los hombres Que vieron la manifestación del poder de Dios Que volaron Es que querían hacer las cosas para la gloria del Señor Es que estos que estamos esperando a Jehová Somos aquellos que decimos Señor Tus cosas me importan Tus negocios son mis negocios Y a mí me importa lo que tú piensas de mí No me importa lo que otros piensan Me importa lo que tú piensas de mí Y aquí quiero contarle que en este fin de año Tuvimos una celebración con voluntarios Y el Señor me llevó a meditar en Mateo 25 La parábola de los talentos En donde el Señor le da a uno cinco talentos A los otros dos, a otro uno Y luego les pide cuentas Cuando recibe a aquellos que han trabajado ese talento Para ponerlo en contexto Un talento son cien libras de plata Es decir, un capital Entonces a uno le dio cinco quintales de plata Al otro dos quintales de plata Al otro uno Y les pide cuentas Los primeros llegan y le dicen Señor, cinco talentos me diste Aquí he ganado otros dos Pero otros cinco El otro recibe dos Y le dice He ganado otros dos Pero llega el que había recibido un talento Y toda la vida vi yo Esta descripción Como que el Señor había sido muy rudo con él Porque el tipo le dice Mira, sabía que eras hombre duro Que cegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Entonces mejor fui Enterré tu talento Y aquí te lo traigo Como cuando nos conocimos Te devuelvo el que es tuyo Y ahí está El Señor Se enoja contra él Y le dice Mal siervo Por tu propia boca te juzgo Si sabías que era hombre rudo Ciego donde no sembré Y recojo donde no esparcí ¿Por qué no tomaste mi talento Y lo pusiste en el banco Para que al venir Por lo menos Yo recibiera los intereses Entonces le dice Largo de aquí Y yo toda la vida le dije Señor, no fuiste muy rudo con él Te está devolviendo lo que le diste Y sabes que me puso el Señor este año Y me dice Sabes que es lo que me dolió De la actitud Y lo que me duele de la actitud De ese tipo de personas Es el desinterés Por mis negocios Porque cuando el tipo trae El talento intacto Después de varios años Yo no sé cuánto tiempo pasó Lo que le está diciendo es A mí hacerte un centavo a ti No me importa Y me desagrada No quiero nada que ver contigo Entonces aquel Que no quiere nada que ver con Dios Dios le dice Pues yo tampoco quiero ver nada contigo ¿Por qué te estoy contando esto? Porque estamos diciendo Los que esperan a Jehová Que nosotros queremos Volar este año En un vuelo tándem Con el Señor Pero quiero preguntarte ¿Cómo está tu corazón En relación a los negocios Del Padre? ¿Te interesa a ti Lo que le interesa al Padre? Porque Lo que Dios le reclimina A este Personaje Es No te interesaron mis cosas Entonces yo tampoco Tengo interés en ti Y en Daniel Vamos a ver Y en todos los personajes Que usted vea en la Biblia Es que Cuando ellos se proponen Hacer algo Para la gloria de Dios Es ahí cuando Dios Los apoya con su gloria Es una asociación Divino humana En donde uno dice Señor mi vida es tuya Te lo entrego todo Y Dios dice Pues entonces contigo Quiero trabajar Y hacemos cosas juntos Y es algo maravilloso En el caso de Daniel Daniel dice Señor yo quiero glorificarte Con mi vida O por ejemplo El caso de David Cuando él oye al gigante Goliat Desafiando al pueblo de Israel Dice Quien es este filisteo Incircunciso Que se atreva a insultar Al ejército de Dios Lo que me duele es Que estás insultando a Dios Y Como decíamos En En el instituto Lo que es con Dios Es conmigo No puedes insultar a Dios Sin que yo me sienta Aludido Que estoy diciendo Esa vida Que dice Señor Mi vida es para glorificarte Que puedo hacer Para glorificarte Esa es la vida Que Dios Entra y apoya ¿Por qué te lo digo? Porque en este año 2019 Quieres tener éxito ¿Qué tal si tomas tus planes Y los rindes Y le dices Señor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en tu reino? Jesús dijo Cuando lo estaban buscando Sus padres En los negocios de mi padre Me conviene estar Me interesa estar En los negocios de mi padre Y esa es la clave Para que tú y yo Obtengamos ese apoyo Ese apoyo sobrenatural de Dios Ese vuelo tándem Se da cuando uno le dice Señor A mí me importa Lo que a ti te importa Y este ayuno debe ser Padre ¿Qué vamos a hacer para ti? Vamos a hacer un negocio Es para ti Vamos a hacer este plan Es para ti Voy a estudiar esta carrera Es para ti Voy a intentar recuperar Y matrimonio Es para ti No es por mí Es para tu honra Y gloria Y es ahí donde el Señor Se manifiesta ¿Sabes qué? A los que amamos al Señor Nos energiza Hacer algo para agradarlo Por eso servimos al Señor Por eso ofrendamos Yo no sé cómo Cómo te va a ti Con esto de la iglesia Y las cosas del Señor Hay gente Yo sé que no eres tú Pero hay gente Que viene al mínimo Y dice Mire usted Pastor Yo lo que quiero Es venir al mínimo Solo para que Diosito No me castigue Entonces ¿Cuánto cree usted? Un par de veces al mes Estará bien Y doy una ofrenda Para que Dios no me castigue Esa es la actitud Que Dios no quiere Porque Dios Lo que anhela Es tu corazón Si tú te interesas En mis cosas Yo me voy a interesar En las tuyas Y hacemos Esa asociación Maravillosa Eso es lo que Dios quiere Y eso es lo que Yo te quiero invitar Este año 2019 Dile Señor Yo necesito un vuelo Tandem No lo quiero correr En mis fuerzas Quiero hacerlo Junto a ti Y entonces Para hacerlo junto a ti Tú tienes que reconocer Él es el maestro Y vas con él Y preguntas ¿Qué vamos a hacer? En estos vuelos Que hicimos en parapente Tenemos un experto Y él nos dice Mire póngase Quítese Corra Vaya Y nosotros hacemos Lo que el maestro dice El experto dice Así te invito A volar este año Y este ayuno Es para decirle Señor yo necesito Que tú intervengas Yo no quiero andar Este año 2019 Solo No quiero hacer No quiero hacer negocios Solo No quiero hacer paternidad Sobre mis hijos No quiero ser esposo De mi esposa Solo Quiero que tú estés conmigo ¿Cómo se hace esto Señor? Yo quiero que tú estés conmigo No quiero estudiar esa carrera Porque a mí se me ocurrió Quiero que sea la carrera Que tú quieres Señor Porque yo te estoy esperando Y sé que vas a aparecer Y por eso vivo en santidad Porque si vienes a ver mi corazón Quiero que te sea agradable Y eso me lleva al tercer punto Y es esperar a Jehová Quiere decir que confío En que cuando Él se manifieste Nuestra victoria será memorable Punto número 3 Confío en que cuando Él se manifieste Nuestra victoria será memorable ¿Por qué quiero decirte nuestra victoria? Porque estás esperando Que el Señor aparezca Estás esperando que el Señor aparezca Y cuando Él aparece Pareciera que es tu victoria Pero tú sabes que es la de Él Y cuando te preguntan ¿Quién fue? Tú dices fue Dios Pero Dios te permite disfrutar De las mieles, de la victoria Es nuestra victoria Mira lo que le pasa a Daniel En versículo 17 a 21 A estos cuatro jóvenes Dios le dio aptitud excepcional Para comprender todos los aspectos De la literatura y de la sabiduría Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial De interpretar el significado De visiones y sueños Cuando se cumplió el periodo De instrucción, tres años Ordenado por el Rey El Jefe del Estado Mayor Llevó a todos los jóvenes Ante el Rey Nabucodonosor Aquí había muchos hebreos Era la graduación universitaria No sé si había 80 Si había 300 Si había 500 El Rey habló con ellos Y ninguno Le causó mejor impresión Que Daniel Ananías Misael Y Asarías ¿Casualidad? No ¿A quién le dio Dios Esa capacidad excepcional? A los que habían sido Fieles a Él Si tú estás en mis negocios Yo estoy con tus negocios Si hacemos un vuelo tándem Vas a volar conmigo Este año ¿Se da cuenta la relación? De modo Que entraron al servicio real Eso es lo más importante Era real No Barça No me distraigas Antonio Castillo Dice Entraron al servicio del Rey Cada vez que el Rey Consultaba Sobre cualquier asunto Que exigiera sabiduría Y juicio equilibrado Los encontraba Diez veces más capaces Que todos los magos Y brujos De su reino Era la sabiduría de Dios Daniel permaneció En el servicio real Hasta el primer año Del Rey Ciro Oiga esto Esto es algo extraordinario Porque Daniel Es una especie De primer ministro Que Nabucodonosor Lo ve Con esa capacidad Y lo trae Recuerda capítulo 2 Nabucodonosor Tiene un sueño Y manda a amar A todos estos caldeos Brujos Y magos Y le dice Miren tuve un sueño Y quiero la interpretación Ellos le dicen Muy bien Cuéntenos Cuál es la interpretación Y el Rey dice Ay partida mentiroso Si yo les digo A ustedes mis sueños Van a inventar Un montón de cosas Si realmente son brujos Y magos Me van a decir Que soñé Y Que quiere decir Ellos le dicen No mire Rey así no se puede Usted nos tiene que contar Su sueño Y nosotros le damos La interpretación No Dicen Nabucodonosor Aquí yo soy el Rey Y si no lo hacen Los mato a todos Y como no pudieron Los mandan a matar Y como Daniel Era ex alumno De esa escuela De brujos Y magos Entonces lo mandan a llamar Y él dice ¿Saben qué? Denme 24 horas Yo conozco al Dios Que conoce todos los sueños Y en 24 horas Se lo tengo Y a las 24 horas Miren que seguridad Aparece Dice Díganle al jefe De Estado Mayor Y a Nabucodonosor Que ya tengo el sueño Y la interpretación Que seguridad Y aparece Y le dice Lo que viste Fue una estatua Que tenía la cabeza de oro Le describe El sueño Y quiere decir esto Nabucodonosor Se queda sorprendido Y así Nabucodonosor Belsasar Su hijo Ven en Daniel Un hombre valioso Y saben que Cambia el Rey Cambia el Emperador Pero no cambian A Daniel Como primer ministro Como sabio del reino Lo más extraordinario A Belsasar Le ocurre una invasión De los Medos y Persas Invaden el reino Ahora ya son otros Pero Daniel Sigue estando Como primer ministro Seguramente le dicen Miren cambien a cualquiera Pero no cambien A ese Daniel Y cambia el Emperador Y la dinastía Pero no cambia a Daniel Y luego viene A gobernar Darío Y por eso dice aquí Y permaneció Daniel Hasta el primer año Del Rey Ciro En otra nueva dinastía De los Medos y los Persas Daniel seguía estando Como primer ministro Dime si eso no es un milagro Y lo quiero hacer notar Porque el versículo 21 Se mira tan fácil Y Daniel permaneció En el servicio real Hasta el primer año Del Rey Ciro Pero si me das la historia De Daniel Te das cuenta Que pasaron cuatro emperadores Y Daniel seguía estando Como primer ministro Seguramente ya Muy anciano Ya Ciro no lo pudo tener Pero como primer ministro Pero que quiero decirte A Dios Él interviene Y cuando Él interviene La victoria Va a ser una victoria Resonante Y memorable Pero no solo es la victoria De Dios Es la victoria De uno también Es no sé cómo explicártelo Pero uno Se lleva las palmas Pero uno sabe Es por el Señor Y uno le da la gloria Al Señor Y Dios sigue dando bendición Es una asociación Maravillosa Y a esa asociación En la que te estamos invitando Yo lo he visto Una y otra vez En mi vida Cuando tomo en cuenta Al Señor Cuando hacemos Un vuelo tándem Con Él Las cosas avanzan Y uno sabe El Señor hizo esto Y la gente dice Ala mire Pastor Lo admiro Y uno sabe No fui yo Fue el Señor Estaba pensando Si compartir texto Pero te lo voy a compartir Cuando estaba por grabarme De diversificado En el último año Yo nunca fui De los alumnos brillantes Pero en el último año En este colegio Que estaba escrito A una universidad Anunciaron Que el que sacara El mejor promedio De cada carrera Éramos cuatro carreras Íbamos a tener Una beca En esa universidad Y eso a mí Me despertó El interés Y yo Tipo enero Cuando anunciaron eso Le dije Señor Si tú me permites Sacar el mejor promedio Yo te voy a dar la honra Y la gloria a ti Y empecé a estudiar No dejé de servir En la iglesia No dejé mis privilegios Ese año Era de seminario Estaba muy cargado Para hacerte Corta la historia Y me propuse No copiar Yo nunca copié Procuré no copiar Pero dije Señor Hoy más que nunca Porque como Estudios tenían que ver Con copiar o no Exámenes Yo voy a ser fiel a ti Y tuve unas tentaciones De copiar Muy ¿Qué? Atractivas Hasta En ridículo Quedé en una oportunidad Porque todos Tenían un chivo Que es un documento No autorizado Para los exámenes Y yo tuve que Pasarlo a mis compañeros Para no hacerle Cascarrabias Pero no lo leí Y perdí ese examen Y todos lo ganaron Bueno Pero quiero decirte Que al final Cuando entregan Las notas Yo tenía Una décima No un punto Parte un punto En diez Y yo tenía Una décima Sobre el más inteligente De la clase Y un amigo Alfonso Genial Y él era De los que siempre Eran De las mejores notas Y por una décima Yo tenía El mejor Punteo De toda mi clase Y no termina Ahí la historia Entonces nos dicen Ah y además de eso Entonces si se gana La beca Pero además de eso Usted va a ser Escolta de bandera Cosa que yo Ni siquiera esperaba Nunca había sido Banderado Honestamente Y entonces Voy a esperar El día de la graduación Con mi traje Como escolta de bandera Y a las seis De la tarde Era el acto Estábamos esperando Y los compañeros Empiezan a decir ¿Quién tiene los promedios? Yo tenía el promedio Más bajo de los cuatro Entonces ellos dijeron Entonces fulano de tal Lleva la de Guatemala Zutano es escolta De la de Guatemala Tú la del colegio Y Ronnie Escolta del colegio O sea En el último A las seis en punto Entra el director Un señor muy energético Dice Bueno Ya es tarde Tomen las banderas Madrid Tome la de Guatemala Fulano la del colegio Y los otros dos escolta Pero profesor Cállense Ya es tarde Yo sí Sugéntense amigos Y me dan a mí El privilegio De llevar la bandera De Guatemala En el día De mi graduación Y aparezco Y mi mamá Estaba llorando Y decía Ay mi muchachito No nos había dicho Es tan humilde Y ni yo sabía Que iba a llevar La bandera de Guatemala Y aparezco precisamente Con la bandera de Guatemala Y sabes que Yo he visto esto Yo he visto Que confío En que cuando Él se manifieste Nuestra victoria Será memorable Y por eso Que tengo fama De que era muy buen estudiante Y no era así Era dedicarme al señor Y así lo vas a ver En todas las áreas De tu vida Si tú le dices Dios yo quiero Vivir este año Pero tomado de tu mano En mis estudios En mi familia En mis negocios Si te vas a un puesto De elección popular Que te interesa Glorificar el nombre Del señor Si vas a hacer Una empresa Señor Quiero glorificar tu nombre Esa es mi pasión Si tú te dispones A vivir así Te vas A sorprender Como el señor Aparece Y te da una victoria Pero tú sabes Es la victoria del señor A Daniel le pasó Cada vez que le preguntaban ¿Eres tú El que puede interpretar sueños? No, yo no Es Dios Le pasó a José ¿Eres tú el que puede? No, yo no puedo Es Dios Cuando tú Entras en esa asociación En ese vuelo Tandem con Dios Me vas a contar Lo que Dios hace En tu vida Y entonces vale la pena Ayunar Para decir Señor ¿Qué vamos a hacer? ¿Te gusta esta guerrera? ¿Te gusta este negocio? Voy a este puesto De elección popular Hago este viaje Todo lo que tú quieras Le dices Señor ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me vas a contar Como Dios aparece Y entonces cuando Él se manifiesta Nuestra victoria Porque es suya Pero nos permite Disfrutarla Nosotros Es entonces Memorable ¡Suscríbete al canal! Gracias.